Ah Es tan diferencial de choca Ah Y ¿Por qué mire que no hace un perní? Aceleré para salir de la calle Yo no aceleré Señores Yo estoy aquí La banda de Antarrosa Después de parar el operativo lo bueno es que no hizo reguero va cargado de abono abono señores que cagada todo se esposoló el tandy la cabina el tanque se rompió un palo ahí se esposoló el cárter que pasada